Música Que me suelte te digo Me largo de aquí Me largo completamente de tu vida De mi no vas a saber nunca más Me voy Pero papi, please My love Ay, please Maray ¿Y tú sabes inglés? Bueno, estoy yendo a la escuela de inglés ¿Yendo a una escuela de inglés? Ay, por eso me llegaban unos recargos en la tarjeta ¿Y desde cuándo tú estás estudiando? Bueno, no, estoy yendo a la escuela de inglés Pero no estoy estudiando Bueno, ¿y entonces en qué tú gastas el dinero? En las maquinitas esas que venden galletitas y helados Mírame la isla, sal de mi vida No me detengas, me voy para siempre Adiós, me voy Me voy, me voy Niño Papi ¿Qué? ¿Dónde está mi bufanda? ¿Dónde está la maleta mía? ¿Qué bufanda ni qué maleta? La que yo tenía, la bufanda roja Y la maleta negra ¿Dónde está? Papi, dale Que vamos a llegar tarde Te quedaste dormido Vale ¿Llegar tarde? ¿Llegar tarde a dónde, maray? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde va a ser? Menuda pregunta estoy haciendo yo ¿A dónde va a ser? ¿A dónde siempre llegas temprano? ¿A dónde siempre estás apuradita? ¿A dónde va a ser? Yes ¿Qué ya sé qué chica? ¿Qué te estás hablando? ¿Qué ya sé qué? Yes, yes, yes Yes, yes, yes Let it go Yes, yes Yes, yes, yes Yes, yes, yes Yes, yes, yes No, 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 no No, 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 no No es Yes No, 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 no No, no, no No es Yes No No Y a él que le pasa Oh my God Voy a tener que aprender inglés Yes Adiós.